Juan David Ucumí para Zona Deportiva Río Bamba. Juan, bueno, una temporada que está ya por culminar, en donde la presencia suya ha sido también interesante, a pesar de que en ocasiones le ha sido esquivo el gol. Juan, bienvenido. Bueno, sí, ya un poco nostálgico, ¿no? Porque se va acabando la temporada, llega la hora de despedirse de los compañeros, pero bueno, con la motivación puesta en el día domingo que nos jugamos una final, y bueno, con la ilusión de que vamos a salvar la categoría. Recordando la llegada suya acá al Centro Deportivo Almeida, la temporada anterior no pudo darse como usted se esperaba, pero en este año ha sido muy importante, sobre todo para lo que es en el aspecto profesional. Sí, bueno, la verdad es que quedé con muchas ganas de demostrar mi talento el año anterior, y bueno, gracias a Dios este año se dio la oportunidad de volver. Al principio fue un poco difícil, por ahí de pronto no me salían las cosas, pero los últimos partidos he demostrado el jugador que soy, y yo creo que la hinchada ya ha cambiado ese pensamiento sobre mí, y bueno, el año que viene tengo la ilusión de ascender con este equipo y hacer cosas grandes. ¿Se ha logrado acoplar con la gente en toda esta temporada? Sí, claro, con todos los muchachos tengo muy buena relación, con uno más que otro, pero con todos tengo buena relación, y bueno, con la ciudad, con el clima, con todo, me ha acoplado muy bien y estoy muy contento por eso. ¿Ha habido cambio de estrategas? ¿Eso no ha influido negativamente en su persona? No, yo creo que todo lo contrario, antes cambió muy positivamente. ¿Se ha acomodado la ideología de cada uno de ellos? Sí, claro. El profe nos ha dado una confianza muy grande, sabíamos lo que nos jugábamos, aparte es un técnico ya con mucho recorrido, con mucha experiencia, y bueno, todo eso se lo transmite a los jugadores y se ve reflejado en la cancha. Y ayendo a lo que es la temporada del Centro Deportivo del Medio, este fin de semana se juega la permanencia en la Serie B, un partido durísimo allá en Manta, ante el equipo de la misma ciudad. ¿Cómo se ha venido trabajando y mentalizando para encarar a este rival? Bueno, al ver que es un partido que está muy cerca, descansamos bien dos días, y bueno, el día de hoy hicimos un trabajito de fútbol para tener claros los movimientos del rival, las zonas donde podemos atacar, y las zonas donde ellos también atacan bien, entonces yo creo que ya hoy estamos listos para ahorita viajar y preparar el partido mañana, y ya estar listos para el domingo, que yo creo que va a ser un partido muy difícil, y bueno, yo creo que estamos preparados, venimos con buen nivel, y yo creo que el equipo va a responder bien, y decirle a la hinchada que estén tranquilos, que este equipo va a dar hasta el corazón, si nos toca salir en camilla, vamos a salir en camilla, pero el equipo no se va a ir. Muy aparte de la situación que atraviesa al momento el cuadro ribameño, por una supuesta sanción que estaría por recaer, pero ¿cómo están esos ánimos a la interna, para encarar este último compromiso, y mantenernos en la Serie B? La verdad no van a poder hacernos caer en desesperación, ni en preocupación, eso es lo que quiere la gente, lo que quiere tal vez el equipo rival, pero nosotros vamos con otra mentalidad, yo creo que lo que han hecho, antes les va a jugar en contra, porque nos ha motivado más, y ahorita el resultado, lo único que nos sirve es ganar, antes no servía el empate, ahorita vamos a salir con más fuerza, porque si no ganamos, vamos a estar preocupados, vamos a estar tristes, entonces yo creo que eso les va a jugar más en contra ellos. Eso siempre será muy importante, la motivación y la seguridad en ustedes mismos, y es lo que el estratega, les ha venido pidiendo en esta última fecha, de que demuestren eso en el campo de juego. Claro, sí, el profe siempre nos pide buena actitud, que podemos fallar fases, podemos fallar paredes, podemos fallar cuando encaremos, pero que nunca falte la actitud, entonces yo creo que eso es lo que nos ha llevado al éxito hasta ahora, y que llevamos tres partidos ganando seguido. Y sobre todo, la presencia del gol que se espera de parte suya, en este compromiso allá en Manta, ¿será que Juan David Lukúmix ya se presente, en este último compromiso? Claro, yo siempre entro a la cancha con la fe, y con la convicción de que voy a marcar, pero bueno, si el equipo gana, es como si yo fuera marcado, entonces, lo importante es que el equipo gane, y que podamos estar el año que viene en Serie B. ¿Ha habido alguna conversación con la dirigencia, Juan? Yo tengo un año más de contrato, hasta ahora eso es lo que se tiene que cumplir, y bueno, en mi pensar está quedarme aquí, la verdad no sé si por parte de mi representante, haya otra opción, pero pues, mi pensamiento está aquí en Olmedo, porque la verdad quiero ascender con este equipo, y quiero cambiar el pensamiento de los hinchas que tienen hacia mí, y que vean el jugador que soy. El mejor de los éxitos, Juan David Lukúmix, y que el triunfo se venga este domingo a la Sultana de los Andes, y que el equipo de la ciudad se mantenga en la Serie B. Amén hermano, yo sé que va a ser así, confiemos todos, todo Río Bamba, y los que son hinchas de Olmedo, que este equipo va a dejar el corazón, para que tengan esa alegría, de que el año que viene puedan seguir en Serie B. Gracias. Gracias. Gracias.